hola princesas bienvenidas un día más al canal una de las prendas que más se están llevando esta primavera verano son los chalecos y aquí te muestro mucha variedad de este tipo de prendas y muchos looks y outfits para utilizarlos si os compráis un chaleco sobre todo si es un tono neutro como puede ser un blanco o un beige o un negro que son los que más vas a ver en estos looks y en estos outfits vais a poder llevarlos de muchas muchísimas formas y combinarlos con muchas piezas de vuestro fondo de armario por ejemplo lo podéis llevar sobre una chaqueta jeans como este look que estáis viendo también lo podéis llevar a modo de blusa sin llevar nada debajo como este otro look los vais a encontrar de muy distintos precios pero los hay muy muy económicos aquí vemos uno muy original combinado con unas bermudas también una prenda muy en tendencia de moda para esta primavera verano aquí vemos uno de color blanco combinado con un pantalón en tono rosa como os he dicho al principio si o compráis en tonos neutros como el blanco el beige o el negro los vais a poder combinar absolutamente con toda la ropa que tengáis en vuestro armario también los vamos a ver en tejido jeans aquí vemos un look muy muy fino muy femenino en tono marfil aquí vemos el chaleco abierto sobre camiseta playera y una falda jeans aquí también lo vemos abierto sobre un vestido negro como os he dicho al principio podéis utilizar los chalecos de muchas muchas formas y es una prenda que va a dar un toque muy muy actual a vuestros looks y a vuestros outfits así que princesas si podéis haceros con uno o con dos aquí vemos dos looks muy muy parecidos en diferentes colores en beige y en blanco aquí vemos un conjunto precioso en verde menta aquí uno de color blanco combinado con un pantalón en tono gris aquí con una falda un look en negro total fijaros aquí la modelo le pone una flor para darle un toque distinto para personalizar su look recordar princesas la importancia de personalizar nuestros looks y nuestros outfits aquí vemos uno de tejido jeans o vaquero o tejano o mezclilla como lo llaméis vosotras también los vais a encontrar aquí vemos uno también del mismo tejido este es un poquito más holgadito los hay algunos que son muy ceñidos y otros más holgados algunos son más cerrados la parte de arriba como podéis ver este y otros son bastante abiertos debéis de elegir aquel que a vosotras os favorezca más aquí vemos uno muy muy pequeño y seguramente que una vez abrochado muy ajustado en cambio este otro podéis comprobar que es bastante holgadito cada una conocemos nuestro cuerpo o deberíamos conocerlo y saber lo que más nos favorece y nos queda mejor sobre una camiseta estampada como os he dicho al principio los podemos llevar de muchísimas formas aquí vemos uno muy original cruzado con un pantalón de pinzas de cintura muy alta este en tono teja fijaros en el collar que lleva la modelo para personalizar su look aquí vemos un conjunto de pantalón y chaleco en tono lila podéis comprar el conjunto del chaleco y el pantalón o también por separado aquí vemos uno también de jeans con un pantalón de color blanco de estilo clásico atemporal muchas muchísimas ideas para llevar esta prenda con una falda jeans en este caso de color blanco que están muy en tendencia de moda también y como os he dicho al principio son prendas económicas que nos podemos permitir tener más de uno de diferentes colores y estilos aquí vemos uno bastante largo como podéis comprobar con unas bermudas muy cortitas los pantalones ceñidos de cintura y después muy amplios es una tendencia que vamos a ver muchísimo este 2024 pero bueno una tendencia que debemos de utilizar si realmente nos favorece y nos queda bien y para saberlo nada mejor que probárnoslo un conjunto el lino de chaleco y pantalón ideal para el verano como os he dicho al principio los vamos a encontrar en todos los colores de la descripción pero los que más predominan son los tonos neutros los marrones los beige los blancos los tonos crudos para los calurosos días de verano el chaleco un pantalón o una falda y unos buenos complementos ya vamos a ir bien vestidas de una forma sencilla y elegante con unas bermudas y una blusa camisera o una camisa la verdad que viendo todos estos looks y outfits con chalecos si no tenemos ninguno dan muchas ganas de adquirir al menos uno bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad cuidaros cuidaros muchísimo princesas adiós y y y y